Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Unraid Stories. Aquí estamos con vosotros, los cuatro grandes, los de siempre. ¿Estábamos desaparecidos? No, no estábamos desaparecidos. Estábamos haciendo cosas. Y precisamente este podcast es para demostrar que hemos estado trabajando y haciendo cositas, aunque no hayan sido visibles, de cara a la galería. Hoy en este podcast vamos a haceros una introducción sobre la nueva versión de Unraid, la 6.12. Hablaremos un poquito de ZFS, los cambios que nos va a traer esta última versión y más cositas que irán saliendo sobre la marcha. Así que, como siempre, yo soy vuestro anfitrión, Carpe Diem, y conmigo está Eugenie. Por favor, Eugenie, saluda. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como siempre decimos al principio de los saludos a la comunidad. Pues sí, es verdad, aquí estamos de nuevo y hace días que no nos sentábamos aquí los cinco, los cuatro hoy, porque nos falta el compañero Jonathan. Pero bueno, saludos a la comunidad y empezamos en breve. Muchas gracias, Eugenie. McLaren, por favor, tu turno. Sí, buenos días, tardes, noche. Eugenie Díaz. ¡Qué huevos tienes, macho! Yo creo que unos pocos de meses ya, ¿no? Pero bueno, aquí de nuevo, la verdad que con bastantes ganas de ver a ver qué sale. Así que, a ver, nada, empezamos. Sí, a ver qué sale, pues. Salga lo que salga, va a ser divertido, como siempre. Sí, eso sí, eso sí. Ezra, por favor. Pues buenas noches. Yo voy a ser el único que salude en el turno en el que estamos grabando esta locura. Lo escuchen cuando lo escuchen. Pues, nada, si os parece, empezamos. Si os parece bien, podríamos empezar el podcast hablando un poquito sobre las cosas que están moviéndose un poquito entre bambalinas, ¿no? Los usuarios que se dedican un poquito a estar atentos en el canal de Discord o en la comunidad o en los foros de Unraid saben que desde hace ya unas semanitas hemos tenido varias versiones RC, la Release Candidate, de la nueva versión de Unraid. La que será la 6.12, la cual nos trae varios cambios y algunos de ellos bastante sustanciales. Bueno, nosotros como administradores de la comunidad hemos estado haciendo un poquito de pruebas con esta versión de Release Candidate y nos gustaría traeros un poquito lo que es las novedades más importantes. Porque, si no me equivoco, Jenny, pinta que la salida de la 6.12 oficial va a ser inminente, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que la información que nos llega desde Estados Unidos es que todo y que la versión, las diferentes versiones, tanto la 3 como, perdón, la 3 y la 4 que han salido, como quien dice, no, han salido en abril y con muy pocos días de diferencia, pues ha dado el pistoletazo de salida para que el CEO de Line Tech, Tom Mortensen, pues diera rienda suelta a su creatividad y publicara la quinta Release Candidate, la quinta versión de pruebas para el sistema operativo. Y eso, pues, da pie, da pie a pensar de que en breve, tanto que en breve como que estamos ahora mismo a día de hoy que grabamos el podcast que es día 7 de mayo, pues yo me tiraría a la piscina a nivel personal, yo me tiraría a la piscina y creo que en pocos días, como que en 10 días, ya podemos tener publicada la versión definitiva, la versión estable, la 6.12.0, que como muy bien dices, no es una versión, no es una revisión ni una versión menor porque nos trae muchas cosas. Yo imagino que todos recordáis el último semestre del 2022 cuando desde un raid se publicó una encuesta popular a nivel mundial, en la cual se daba pie y rienda suelta que a que los miembros, los usuarios de un raid propusieran, ¿no? Propusieran cosas que quisieran ver en las sucesivas versiones que iban a salir del sistema operativo, ¿no? Y como recordaréis, porque ya de eso hace unos meses, pues, una de las primeras peticiones y cuestiones que se lanzaron en esa encuesta popular fue ZFS. Y como no es tema menor, porque la incorporación de un nuevo sistema de archivos, de un nuevo gestor de datos dentro de un sistema operativo no es un tema menor, pues, bueno, ha tardado lo que ha tardado. El desarrollo ha tardado, pues, en verse en estas versiones en Release Candidate, pues, seis, nueve meses aproximadamente, pero ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí. En principio, dentro de la hoja de ruta de un raid se consolidará, de hecho, ZFS. Cuando digo consolidar, me refiero a que la versión de sistema de archivos de ZFS, todo y que estará operativa, pero que las prestaciones y esa propia consolidación seguramente no la acabaremos de ver hasta el año que viene, ¿vale? O sea, estará totalmente operativo en la 6.12.0, pero hasta la 6.13.0 no se considera que este desarrollo mayor vaya a ser consolidado, que también tiene su lógica, ¿vale? También tiene su lógica, me refiero a que a la que salga la 6.12.0 en los próximos días, pues, se abre, se da ese banderazo de salida para que a partir de ese momento, pues, la comunidad entera, pues, ponga a prueba esa nueva verdadera. La versatilidad de un raid en la gestión de un nuevo sistema de archivos y que en un momento dado, pues, pueda llegar a informar o notificar mejoras o, por qué no, errores que se puedan descubrir todo y que las reliscan y de chilen para esto, ¿vale? Para pulir en lo posible los diferentes desarrollos. Pero, bueno, siempre hemos sido transparentes en un raid y más en nuestra comunidad en un raides y no es un tema menor, no es un tema menor, ya no solo por la concepción de este nuevo sistema de archivos, sino por la comprensión que seguramente iremos desarrollando en las diferentes intervenciones que hagamos, sino de la comprensión de los propios usuarios a la hora de entender a los que no sean duchos o los que no hayan experimentado nunca cómo se gestiona un sistema de archivos ZFS, las pequeñas, grandes diferencias que pueden haber a la hora de la propia configuración de la raid, ¿no? Sí, porque yo creo que quizás es una de las cosas más importantes a comentar. Para los que no tengan mucho conocimiento sobre ZFS, ZFS se caracteriza por, entre otras muchas cosas, porque tiene un sistema de corrección de errores. El sistema operativo que utiliza ZFS más conocido para servidores NAS es seguramente TrueNAS, antiguamente FreeNAS. Y, bueno, utiliza un sistema clásico de sistema RAID utilizando ZFS como sistema de archivo. Este sistema ZFS lo tendremos disponible en Unraid junto con VTRFS y XFS. Entonces, creo que aquí es importante explicar que ZFS tiene, los pulls de ZFS se pueden hacer con el sistema Mirror, que sería el equivalente de RAID 1, con el equivalente de RAID 0. No sé, ¿tiene algún nombre específico, Yeni? ¿Tú lo sabes? Yo te puedo decir que no. No, porque hoy además en el directo que hemos hecho ya hemos podido ver que existe el RAID 0 y para el RAID 1 es Mirror. Vale, exactamente. Pues el RAID 1 sería Mirror, el RAID 0 pues RAID 0, y luego el equivalente de RAID 5 es RAID Z1, el equivalente de RAID 6 es RAID Z2 y el equivalente de RAID 7 es RAID Z3. Pero, y eso es importante, estos sistemas de RAID solamente actúan a nivel de los pulls. Eso quiere decir que nuestro array principal sigue funcionando utilizando MergerFS. En nuestro array principal podemos tener discos con XFS o con VTRFS o con ZFS, pero no van a funcionar siguiendo un sistema de pull clásico, perdón, de RAID clásico, sino que van a funcionar utilizando el sistema de Android de siempre. Discos independientes, visibles a través de MNT Users, pero con la ventaja de poder utilizar ZFS como sistema de archivos. Tú has estado probando hoy un poquito esto, ¿verdad, Erra? Sí, efectivamente. De hecho, ya había hecho algunas pruebas y el sistema en realidad funciona exactamente igual. Por lo tanto, a nivel práctico, a nivel productivo, de lo que ya conocemos, no cambia nada más allá de que el sistema de ficheros es ZFS. Por lo tanto, aquellos que se sientan cómodos con el sistema actual, cómo funciona, con que al final los discos son independientes entre ellos, con esa capa, digamos, a nivel de software, esa capa lógica, que te lo gestiona como uno solo, eso sigue existiendo y yo creo que para mí sigue siendo un gran activo de un RAID en ese caso. Y recordemos, también habría que lanzar cierta recomendación, ¿no?, que también ha salido desde los propios foros de UNRIDE, desde LimeTech, con respecto a que todo y que seguramente en sucesivas revisiones de la 6.6.12.0, que saldrá próximamente, se aplicará, se intentará poner una herramienta para poder hacer una migración de sistemas de archivo, pero inicialmente no es muy recomendable que una persona con un nivel normalito o un nivel bajo se arriesgue a hacer un cambio de sistema de archivo tal cual lo tenga ahora mismo, tal cual lo tengamos en UNRIDE, a un sistema ZFS. ¿Por qué? Porque la duda de que pueda ocurrir algún error en ese cambio de sistema de archivos repercutiría, pues, en unas posibles no deseadas pérdidas de datos, ¿vale? Por tanto, el hecho de aplicar ZFS a la RAID-UNRIDE, en principio se recomienda que sea desde cero, ¿vale? Desde cero. Como he dicho, se aplicará, se intentará sacar una herramienta paralela dentro del sistema operativo que permita, a nivel de asistente, que permita facilitar a esa comunidad o ese colectivo de usuarios que no pueden estar muy duchos en ese tipo de tareas, pero que todo y así están en su derecho de poder probar ZFS en UNRIDE, pues, tener un pequeño asistente que les acompaña a la hora de gestionar esa migración del actual sistema de archivos a ZFS, ¿vale? Por tanto, ¿nos alegramos de que llegue ZFS? Por supuesto, ¿vale? Pero hay que tomárselo, pues, con la atención necesaria y sabiendo lo que haces, ¿vale? Por tanto, yo me atrevería a decir que una migración a ZFS a la BRAVA no se debería hacer, ¿vale? Yo por lo menos no lo recomendaría, ¿vale? Pero no porque sea en RAID, sino en ningún sistema operativo que cambies un sistema de archivos en una máquina en producción es nada recomendable, ¿vale? Me refiero que eso a nadie te lo recomendaría, que hicieras un cambio de sistema de archivos en producción. Y cuando decimos en producción, quiere decir que sea tu servidor al cual atacas, donde están directamente tus datos maestros, ¿no? Por tanto, hay que tomarse esto, pues, con la importancia que tiene, ¿vale? Y es importante la incorporación de ZFS directamente en UNRIDE, por supuesto, porque nos ponemos al mismo nivel, al mismo nivel que otros sistemas operativos de NAS o sistema operativo de servidores multimedia, que, como ha dicho Jorge, pues ya hace tiempo estaban, incorporaban ya la opción o la prestación de utilizar ZFS en esa gestión de archivo de los RAID de discos, ¿eh? Pero que mi recomendación siempre va a ser que antes de acontecer una tarea de tal importancia, hay que tener muy claro lo que haces, ¿vale? Por tanto, evidentemente, pues, estamos a la disposición de la comunidad. Desde nuestro grupo de UNRIDE en España es evidente que estamos aquí y en todo lo que podamos echar una mano, pues, que no duden o no dudéis en preguntar. Siempre es mejor preguntar antes que empezar a llorar, ¿vale? Por tanto, aquí queda. Perdona, Carpe. A mí me gustaría añadir a esto que comentaba Eugenie, que tiene toda la razón del mundo. Es decir, estamos hablando de actualizar, bueno, cuando esté, digamos, la versión estable, de actualizar nuestros servidores a la siguiente versión estable, pero con los cambios que se avecinan, pues, hay que tener en cuenta cuál es nuestro entorno, ¿no? Al final, para no levantar, luego, pérdidas de datos, etcétera. Sin embargo, tengo que decir, y esto, y aquí abro un melón a discusión y a debate, una de las cosas que he estado probando esta tarde, ya fuera de ese streaming que hice por la mañana, fue la posibilidad de manejar un array multisistema de fichero. Es decir, y me explico. Todos sabéis mi casuística. Es decir, yo tengo un array bastante grande a nivel de datos, lo que me complica mucho, por ejemplo, el poder migrar a esta 6.12 y pasar todo mi array a ZFS, lo que significaría tener que perder todos los datos y volver a volcarlos desde un backup. Obviamente, esto que voy a decir, al final, es siempre, 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 mientras tengáis esos datos respaldados de alguna manera. ¿De acuerdo? Esto no hay que tomárselo a la ligera. Cuando digo un array multisistema de ficheros, me refiero a la posibilidad de que el sistema de array en la 6.12 puede funcionar teniendo discos en diferentes sistemas de ficheros. En este caso, yo he partido, en una de las pruebas que he hecho, he partido de un array en XFS y la inclusión de discos posteriormente en ZFS. ¿De acuerdo? Y el array funciona aparentemente bien. Todas las pruebas que he podido realizar funcionan bien y lo que he acabado teniendo es un entorno mixto. ¿Qué me puede permitir eso? A mí y a otros usuarios, por ejemplo. Es hacer una migración lenta, tal vez, una migración tediosa, pero al final es una migración en la que no tienes por qué perder datos. ¿Cómo he diseñado yo este array multisistema de ficheros? Pues en mi caso he añadido un disco, lo he puesto en ZFS y lo que he empezado a hacer es cojo el disco 1, vuelco toda esa información copiándola, ojo, copiándola, no moviéndola, siempre con la precaución, aunque tengo respaldo, siempre con la precaución de si algo saliese mal pues poder volver a empezar el proceso sin complicarme la vida. Y una vez tengo todo ese disco 1 volcado dentro del disco, pongamos que el array al final estaba compuesto por 5, pues al disco 5, un disco nuevo que he introducido que tiene que ser obviamente de igual o mayor capacidad al más grande del array para poder hacer esta operación. Una vez esta información la tenía dentro de ese disco 5, al disco 1 le puedo cambiar el formato a ZFS. Paramos el array, reconvertimos ese disco, arrancamos el array, ese disco aparece como que no se puede montar, marcamos la opción de formateo y ese disco pasa automáticamente a ZFS. Automáticamente, ¿qué he hecho? Cojo de nuevo la información del disco 5 y la devuelvo al disco 1. Es una operación larga. Es una operación, bueno, que no es que sea la paracea. No es que tampoco me siento orgulloso de ello. ¿Pero qué nos permite esto? Transformar nuestro array a un array completamente ZFS partiendo de un array completamente XFS, porque ambos sistemas de ficheros pueden convivir perfectamente. ¿Y por qué? Pues por la magia de cómo funciona el array. Los discos no tienen nada que ver unos con otros, son completamente independientes y funcionan de manera independiente. Y a nivel lógico, todos estos discos son leídos y tratados de igual manera sea cual sea su sistema de ficheros. Y eso yo creo que es importante decirlo como opción, aunque haya opciones tal vez más recomendables, para aquellos entornos que sean más complejos o datos de los que no siempre se puede disponer de una copia de seguridad por el volumen que puedan suponer. Y esto yo quería compartirlo porque me parece interesante, con cierto respeto y cierto pudor en el tratamiento de este proceso, pero me parece interesante el hecho de que el array pueda seguir funcionando teniendo discos en diferentes sistemas de ficheros. Sí, y además en ese sentido es lo que hacía referencia a ese asistente, de que hay la intención de publicar en las siguientes revisiones a las 6.12.0, precisamente por eso, porque posibilidades existen a la hora de traspasar, de hacer un trasvase de datos desde el actual sistema de ficheros, de archivos a ZFS, pero es evidente, además lo acabas de significar muy bien, que no todo el mundo, seguramente, dependiendo del nivel que tenga de uso, de maniobrar el sistema operativo de Enright, no todo el mundo se verá cómodo en una situación así a la hora de traspasar datos de cualquier forma. Entonces, en ese sentido, sí que me consta que Enright tiene previsto hacer un pequeño añadido en el sistema operativo que no deja de ser un asistente que acompaña en ese proceso de migración de datos desde el actual sistema de archivos a un ZFS dentro del propio servidor. Pero que se constata también desde la MTK que la recomendación es que, si existe la posibilidad, que todos los escenarios no son iguales, pero si existe la posibilidad de abrir el melón de ZFS en Enright, se recomienda, o el escenario más propicio sería iniciar un servidor nuevo, con lo cual también corresponde a lo que acabo de pronunciar, que no todo el mundo está en condiciones de abrir una nueva máquina para ZFS. Por tanto, sabiéndose esos escenarios, pues yo personalmente veo con buenos ojos ese asistente que se quiere poner en las siguientes revisiones de la 6.12.0 porque estoy convencido que mucha gente querrá poner en práctica este nuevo sistema de archivos, evidentemente por todas las bondades que tiene, en comparación con el actual sistema de archivos. Por tanto, seguramente habrá miles de personas, por no decir cientos de miles que lo aplicarán, pero bueno, pero hay que tener, a estas cosas hay que tenerlas, pues eso, con cierta distancia y con cierto respeto, porque no dejamos de mover nuestros queridos datos, ¿no? Y a la vista está de que, en muchos casos, el conseguir cierto contenido, pues ha costado cierto tiempo en conseguir, y que si no tienes encima, pues la posibilidad de tener un backup para poder restaurarlo, pues todo y que es la recomendación, siempre lo hacemos, que la gente tenga una salvaguarda de datos, pues no, que no se arriesguen, ¿no? Antes de cometer un error, vamos, que no se arriesguen y que si quieren igualmente hacerlo, pues que pregunten, o que se informen, o que lean, básicamente que se formen en ese nuevo sistema de archivos en la aplicación UnWrite. Sí, sí, aquí la importancia del backup, no hay que menospreciarla nunca, y en estos casos es más importante que nunca. Son cambios importantes, y hagamos lo que hagamos al final, los datos siempre los tenemos que tener protegidos. Estoy más que a favor. Y la experiencia lo demuestra, al final siempre hacemos hincapié, tú el primero, con esa regla del 3-2-1 que tantas veces nos has impartido, y es un súper gran valor añadido para aquellos que tenemos servidores en casa con datos. Yo, personalmente, ZFS me parece uno de los mejores añadidos que ha hecho Lymetech desde bastantes versiones atrás. Y yo, personalmente, los próximos discos que vaya introduciendo en el array los voy a ir haciendo en ZFS, de entrada, a ver qué tal. Porque además ZFS tiene una cosa, y es que tiene un rendimiento bastante bueno. Eso es una cosa también a tener en cuenta. Yo, personalmente, los próximos discos que vaya añadiendo los iré añadiendo en ZFS. Y ya veremos más adelante, pues me iré planteando sustituir los anteriores poco a poco por ZFS, que los tengo actualmente en XFS. Pero bueno, los nuevos, en principio, haré ZFS. Y seguramente los próximos pools que vaya haciendo, pues sí que los voy a ir cambiando a ZFS, porque la verdad es que los IOPS mejoran bastante con este sistema de archivos. Aquí, Carpe, tú habías estado haciendo pruebas, ¿no? ZFS, de cara, te lo pregunto, porque es verdad que en este sentido lo desconozco y creo que tenemos muchos usuarios en esta situación y lo van a agradecer. Para el tema multimedia, funciona igual de bien que para cualquier tipo de archivo, ¿no? O para multimedia, ¿se recomienda mejor seguir en XFS o BTRFS? No, funciona igual. La verdad es que funciona exactamente igual, sí. La diferencia está en que, sobre todo en los pools de alta velocidad, es donde lo más lo vas a notar, los IOPS mejoran bastante respecto a BTRFS, porque es que BTRFS precisamente no es un sistema de archivos especialmente rápido. Tengo un vídeo que estoy editando, que lo intentaré sacar en breve, donde hago una comparativa y evidentemente más lo vas a notar cuanto más rápidos son los discos. En mi caso, las pruebas que yo he realizado me he tenido que limitar al hardware que yo tenía por aquí disponible y muchas gracias desde aquí a Israel por cederme hardware para el servidor de testeo que estoy usando ahora. Pero bueno, he estado utilizando discos SSD de 2,5, ¿vale? SATA. Por lo tanto, los IOPS que puedes alcanzar son bastante limitadetes. Supongo que la diferencia de velocidad será mucho más visible cuando te metas a discos NVMe, por ejemplo. Pero ahí no puedo hablar de la experiencia porque en mi caso yo no he tenido oportunidad porque no tengo hardware para hacer la prueba. Pero sí, se nota sobre todo en los IOPS, es decir, en las lecturas y escrituras de tipo random es donde más se nota. También es verdad que en los servidores lo que menos vamos a encontrar de normal son discos NVMe, es decir, pocos escenarios favorecen a tener un servidor completamente montado en discos en formato, bueno, discos SSD en formato en este caso M2 y en este caso NVMe para aprovechar todo ese potencial que se pueda explotar. Normalmente la gente en una RAI va a contemplar mucho más el tener discos mecánicos antes que otro tipo de discos. por el precio por terabyte básicamente. Entonces, bueno, aquí siempre se abre un poco también ese debate de realmente cómo se puede explotar el potencial de ZFS en los servidores. Pues a lo mejor no hay una gran explotación a un nivel que digamos brutal, pero es verdad que, bueno, aquellos escenarios que más les favorezca tendrán pues ese plus que probablemente yo no haya notado. Quiero decir, yo he estado haciendo pruebas en el servidor de testing. Por ejemplo, las pruebas que he estado haciendo hoy pues lo he hecho todo en base a SSDs. He probado discos SAS y he probado, bueno, discos SAS de 3,5 y he probado también en discos SATA de 3,5. no he notado grandes diferencias más allá de la velocidad entre los discos SSD y los discos SATA. Los SAS un poquito mejor que los SATA pero por lo que son, pero no he notado no he notado un mayor rendimiento que lo que me ofrece por ejemplo XFS en mi servidor principal. ¿Por qué? Pues bueno, porque probablemente ZFS bueno, con ZFS obtengas mejores velocidades, mejor rendimiento pero el disco da lo que da y mientras el disco llegue a su máxima capacidad dentro de los distintos sistemas de ficheros ahí no va a haber una diferencia que sea notoria en este caso. No vas a notar diferencia con XFS XFS bastante rápido. Exacto. Puedes notar diferencia con VTRFS pero solo lo vas a hacer cuando tengas montado un pool en RAID es cuando vas a poder notar la diferencia no en el array normal por ejemplo y como bien dices también depende de la velocidad de los discos el escenario donde vas a obtener mejor rendimiento con ZFS es en un pool por ejemplo en un pool de dos discos NVM en RAID 0 o en RAID 10 o en RAID 5 es donde vas a notar mayor rendimiento con ZFS utilizado como pool de caché ahí sí que lo vas a notar en el resto de situaciones no y menos con discos mecánicos efectivamente esto es una de las de las preguntas que por ejemplo hoy en el directo salían salían más ¿no? de decir a nivel de rendimiento a nivel de velocidad dices bueno es que no va a haber una mejora notoria quiero decir un disco duro mecánico como que yo creo que es lo que la inmensa mayoría vamos a tener en nuestros servidores o lo más abundante porque es verdad que las caché sí que las solemos montar más en base a discos M2 pero si estamos hablando de mover datos en esos discos mecánicos y con ambos sistemas vamos a llegar a las mismas velocidades de transferencia no no vamos a notar una mejoría ¿con qué me quedo? con que el sistema para mí ZFS está más depurado a nivel de rendimiento que XFS lo que comentabas por ejemplo de los IOPS me parece como más acertado ZFS a día de hoy aún no habiendo podido explotar el 100% de ZFS también os lo digo quiero decir creo que a ZFS ahora mismo todavía tiene una gran explotación por delante dentro de un raid hay que probar cositas pero bueno el potencial está ahí que es el hecho de que lo hayan incluido de manera nativa que me parece me parece un gran acierto sí pero yo Erra iba por otro lado mi pregunta iba por dos motivos el primer motivo aclarar a muchísima gente que seguro que se ha pensado el tema del multimedia lógicamente yo tenía claro que ZFS su fuerte no es en multimedia eso está clarísimo ¿qué pasa? que es cierto es cierto que si comparamos ZFS con lo demás que tenemos hay muchas cosas que trae como el tema de la corrección de errores etcétera que los demás sistemas de archivo aunque BTRFS esté ahí queriendo imitarlo por mucho que quiera no tiene la madura que tiene ZFS entonces por ahí es por donde iban un poco los tiros es decir está claro que para tema multimedia pues bueno oye la multimedia ya sabemos lo que hay pero de cara para datos yo vamos con los ojos cerrados me voy por ZFS sí o sí al margen de que tenga un disco mecánico y no sea todo lo potente que puede ser un XFS en un momento dado me da igual pero es que me ofrece ZFS me va a ofrecer otras otras muchas opciones y muchas virtudes que los demás sistemas de archivo no lo van a tener lo primero porque no son tan potentes y lo segundo porque en este caso el que se puede igualar es que es BTRFS pues ya sabemos lo que es por ahí por donde vivo un poco los tiros sí 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 lo entiendo y lo comparto y lo comparto por otro por otro lado todo y que todo y que está claro que la comunidad de Unright pues es una de las peticiones que hizo que hizo en esa encuesta popular que que he dicho al principio de mi intervención el año 22 y demás y que en este caso la Emtec en su producto Unright pues no no tiene ninguna duda de desarrollarlo y de incorporarlo pero bueno pero también existen también existen otras razones de futuro ¿no? otras razones de futuro y esas razones de futuro es la posibilidad de que de que en un futuro no muy lejano podamos 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 visualizar un producto de un producto de la misma casa pero focalizado a ámbito enterprise ¿vale? a ámbito de empresa o sea un sistema operativo que no tiene por qué llamarse Unright pero sí focalizado a ámbito enterprise y con eso es evidente de que se justifica encima más todavía más si cabe ¿no? el hecho de consolidar ZFS en Unright porque ese futuro próximo puede dar pie a que a que esa experiencia y consolidación de ZFS venga ya directamente implícito como como sistema de archivos por excelencia en esa en ese nuevo producto ¿no? en ese nuevo sistema operativo para empresas se ha hablado se ha hablado y yo creo que en las últimas semanas se ha hablado largo y tendido en diferentes ámbitos con respecto a esto ¿no? con respecto al impacto que tiene Unright en ámbito empresarial está claro que y además desde Unright también se ha vendido de esta forma nunca se ha vendido como sistema operativo enterprise nunca se ha vendido como sistema operativo de empresas todo de que somos conscientes desde los diferentes ámbitos somos conscientes que hay mucha pequeña y mediana empresa que a día de hoy tiene Unright como sistema de almacenamiento en red vale al margen de otras opciones que puedan darle de uso pero básicamente como sistema de almacenamiento en red y claro cuando hablamos ya de ámbito empresarial enterprise grandes empresas ya no pequeña mediana sino mediana o grande pues es evidente que el contar con un sistema de archivo ZFS consolida más todavía más y cabe un producto focalizado a empresas básicamente porque se tirarían más una empresa a un sistema de archivos ZFS con todo lo que hay detrás que estamos indicando y que estamos nombrando antes que otro sistema de archivos como digo no tiene por qué llamarse Unright seguramente no se llamaría Unright ni se puede llamar Unright todo y que a nivel interno lo podemos ya se están manejando diferentes nombres y el hecho de haber oído en más de una ocasión Sunright Plus Sunright Plus pues en un momento dado pues coge relevancia yo personalmente no creo que vaya a acabar siendo ese nombre porque yo creo que a nivel empresarial les interesa más separar las diferentes líneas de mercado y todo lo que sea ámbito residencial continuará con Unright y el ámbito Enterprise puede llamarse otro nombre distinto pero está claro que el trabajo que se está realizando por lo menos yo lo tengo claro el trabajo que se está realizando desde la Entec va por ese camino la implementación y la puesta en marcha ZFS en Unright son los principios de lo que puede llegar a ser un sistema de archivos de ámbito Enterprise que es lo que básicamente pues puede demandar en primera instancia a una empresa al margen al margen del que del que seguramente vendrá como como soporte ¿no? porque está claro que que un un sistema un sistema un sistema operativo para para empresa requiere sí o sí un soporte técnico por por las diferentes cuestiones que que se sobreentienden ¿no? que no es lo mismo que que lo que podemos tener nosotros en nuestras casas ¿no? aquí ya hay tipos de de contrato suscrito entre ambas partes etcétera 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 pero está claro que que ZFS nos está dando que hablar y nos dará que hablar en las próximas semanas meses porque todo de que lo tendremos ya dentro de los próximos días en las 6 12 0 pero está clarísimo que que el desarrollo continuará y como he dicho al principio se acabará consolidando en la próxima próxima revisión que sería la 6 13 0 que ahí ya nos vamos a la primavera del 2024 ¿no? pero pero bueno los tiempos y los meses pasan muy rápido lo que ahora vemos que que puede ir lento cuando te das cuenta ya te has te has comido el 23 el año 2023 de hecho ya estamos como quien dice a mediados estamos en mayo y parece que fue ayer que lo empezamos en enero o sea que las cosas van muy rápidas y la adaptación de de Unride pues va igual de rápido y se implementará igual de rápido exactamente igual hay una cosa hay una cosa interesante en el para mí en el desarrollo de la 612 que a pesar del de lo que ha significado con la llegada de ZFS es que también han aprovechado en la misma versión para para ir un un paso más allá ¿no? y lo veíamos sobre todo Manuel y Jonathan en en ese desarrollo de tanto de Nertools como de la actualización de de los dockers que es la llegada de de PHP 8 a la 612 por ejemplo así como bueno otras características que supongo que iremos nombrando dentro del podcast pero que ya en sí esta 612 iba a ser con la llegada de ZFS algo probablemente no muy no muy vistoso para la gente no con no mucho cambio pero con la suficiente importancia de lo que supone incluir este sistema de de ficheros a los a los que ya teníamos sino también que han aprovechado pues para hacer algunos cambios bastante digamos drásticos porque al final hablamos de esa subida de versión de PHP 7 a 8 que ha supuesto ha supuesto por parte de toda la comunidad mantenedora de de dockers y plugins a tener que hacer un trabajo bastante activo para compatibilizar en la 612 y poderle dar una continuidad realista para la gente que quiera actualizar desde la 611 a la 612 o empezar de cero y seguir utilizando sus dockers y plugins de confianza entonces aquí yo creo que Manuel ha sido parte parte sufridora y nos puede explicar también un poquito un poquito mejor ¿no? todo toda esta parte antes de que diga Manuel nada recuerdo una conversación con Manuel hace unos días donde puso sobre la mesa me lo preguntó directamente lo que pasa que no no supe qué decirle al respecto y me preguntó seguramente no son sus palabras pero vino a decir habiendo tanto cambio importante incorporaciones de ZFS cambio de PHP de versión de 7 a 8 etcétera etcétera porque hay muchas cosas que aparecerán en la 6.12 me preguntaba ¿cómo es que no han cambiado de ya siendo ya una versión mayor porque es un cambio drástico del sistema operativo ¿cómo es que se mantienen en la versión 6? ¿podrían haber lanzado un RAID 7.0 ¿no? 7.00 ¿no? habiendo aplicado unos cambios tan importantes y yo le dije sí sí realmente yo pienso ahora que lo ahora que lo dices sí realmente era una oportunidad al ser una nueva versión mayor una revisión mayor del contenido del sistema operativo sí realmente podían haber ido directamente a versión 7 de un RAID ¿no? y dejar ya la rama 6 liquidada en la 6.11.5 que es la actual ¿no? pero bueno a nivel interno pues imagino ya digo no supe qué decirle pero a nivel interno pues igual no se ha considerado como tal ¿no? y ahora cuando decías eso me ha venido a la cabeza el comentario de Manuel y ya está simplemente quería compartirlo con vosotros adelante Manuel sí no la verdad que lo hablamos porque porque bueno te llaman es verdad que ha habido muchos cambios hay muchos cambios es cierto que quitando ZFS que es lo que más van a ver los usuarios y y hay alguna cosa más que que Carpe después la podrá comentar mejor como es en en el dashboard etcétera creo que lo que ha estado comentando hoy Ezra en el en el directo que ha hecho o si ha sido Ezra hoy en el directo sí sí ha sido ha sido pues es verdad que por lo por lo demás lógicamente lógicamente el usuario final no no va a haber mucho más sinceramente no no va a haber mucho más pero lo que estamos desarrollando para un RAID bien sean plugins bien sean plantillas así de Docker y tal ahí sí que es verdad que que nos hemos tenido que espabilar un poco porque lógicamente cuando se lanza una versión beta tiene sabes que tienes un límite no no tienes todo el tiempo del mundo sabes que estás limitado en tiempo y y te tienes que que espabilar para poder solucionar todos los problemas que hay en el caso nuestro el con el plugin de Nertools que es es el plugin estrella de de un RAID pues es verdad que ha habido que hacerle bastantes modificaciones aparte de ya no solamente por el cambio de PHP sino porque también internamente como es actualmente venía de de NERPAC pues la verdad que había había que hacerle muchas mejoras eh no sé si decirlo pero posiblemente posiblemente mañana eh salga mañana día día 8 bueno no sé porque como lo van a Jonathan con la diferencia horaria que tenemos no sé no sé en qué en qué día lo va a sacar él vive en el pasado así que por eso te digo que que como este esta actualización la va a sacar Jonathan pues pues sí que es verdad que en primicia vamos a a comentarlo eh a la comunidad porque porque es verdad que van van a ver bastantes cambios en en Nertools tanto 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 a modo apariencia como internamente le hemos dado la verdad que le hemos dado un cambio bastante bastante importante y nos quedan todavía bastantes cambios por hacerle eh a mejorarlo por supuesto optimizar PHP 8 mucho más eh quitar muchísimas cosas que había que bueno al final lo que hace es arrastrar basura y la verdad que que se le va a pegar un cambio que que esperemos que que gusta todo el mundo y con respecto a lo a lo que estábamos hablando pues pues sí es cierto que que un Ray en este en este 612 ya si recordáis en la 611 eh no recuerdo ahora mismo bien en cual con el con con la bastante esperada salida de Slash War 15 que el proyecto estaba un poco aparentemente abandonado lo que pasa que bueno aunque aparentemente pareciera que estuviese abandonado eh eh para tranquilizar un poco a a los usuarios eh si le podemos comentar que no se preocupen que abandonado no está por una sencilla razón y es que eh Slackware si tú te vas a la página de ellos ves que las versiones estables de las 14 a la 15 han pasado varios años pero sin embargo tú te vas a un apartado que hay en la web que pone Chainlog donde se pueden ver los cambios y en la versión eh en la versión de prueba que tienen ellos la versión current puedes ver como todos todos los días hay bastante movimiento entonces eh con un Ray lo bueno que hay que de hecho aunque estuviese la versión 14 si tú entrabas en el sistema veías que ponía 14 plus eso significa que ellos eh se basan lógicamente en en Slackware pero eh lo que son temas de paquetes y demás eh estaban vamos estaban y se está utilizando los paquetes de la versión de desarrollo porque la verdad que son paquetes muy estables y que funcionan muy bien entonces no tienes tienes un sistema relativamente bastante a la última aparte que lógicamente los de un Ray no se van a a pillar los dedos y ellos cuando van a sacar un sistema para eso salen las versiones beta las rc y todo esto para aunque ellos le hacen un paquete que está en la versión de desarrollo para eso estamos los que los que testeamos ¿no? para para comprobar que funciona y si hay algún problema pues no no tardan lo más mínimo en en preparar el paquete ellos y ya está ¿no? como por ejemplo pasa con con Docker Docker por sí solo no existe en Slacquare el paquete el paquete que aparece en un Ray es un paquete que que está compilado y desarrollado por un Ray con lo cual bueno pues si necesitas algo lógicamente se lo van a añadir porque porque son ellos los que lo hacen y ya está así a modo a modo visual pues bueno no hay gran gran cosa pero sí que es verdad que eso que bajo el capó la verdad que trae mucho 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 cambios en en cuanto a optimizaciones el que haya probado ya algo de la RC va a notar a simple vista si haces una instalación limpia ¿vale? si empiezas a arrastrarte de la estable pues posiblemente no lo notes tanto porque al final eso siempre acarrea mucha basura pero si haces una instalación limpia se nota el sistema bastante más fluido que que la 6.11 en esto en esto yo mira me viene de perlas porque esta esta mañana mediodía cuando estábamos haciendo ese directo improvisado he llegado al principio de todo a un momento bastante bastante raro que es bueno bastante raro conocido por muchos que al final la herramienta de UnWrite no reconocía mi USB me decía que era incompatible o porque no le cogía el UID o bueno por el motivo que fuese desde la propia página de UnWrite en la parte de la descarga del programa si sigues bajando para abajo te aparecen las diferentes versiones de UnWrite que te las puedes descargar de manera manual para bueno preparar ese USB de manera manual mi sorpresa ha sido que hacía mucho tiempo que no preparaba un UnWrite de manera manual bajándome la imagen y lo que he podido ver es que solo aparecen las imágenes estables y he sido incapaz en ese momento tampoco me he entretenido mucho encontrar las las versiones consideradas Next tal vez Eusioni sepa algo más de donde si se pueden encontrar estas versiones en alguna otra parte para que también los usuarios puedan hacer una instalación directamente de esas versiones RC digamos que no son todavía las estables cuando la aplicación propia de preparación del USB no les funcione de las RC no hay repositorio lo que sí que hay repositorio y en un momento podemos facilitarlo dejarlo directamente informado en el canal de notas o en el canal nuestro de anuncios sí que existe un repositorio tanto de las versiones estables como las intermedias como todas aquellas revisiones del sistema operativo vale o sea todo lo que vaya más allá en este caso de la que tenemos actualmente que es la 6.11.0 que era la principal a donde estamos ahora a la 5 pues sí que existe un repositorio desde cualquier versión final y todas las revisiones intermedias lo que no existe es un repositorio de las RC eso sí que no bueno también tiene cierta lógica ¿no? ¿por qué mantener un repositorio de unas versiones que ni siquiera Unwraith recomienda para poner en producción ¿no? cuando sabes perfectamente que esas versiones RC son para para probar para machacarlas y para que en cualquier momento tengas un error en pantalla porque no se ha desarrollado convenientemente un apartado del sistema operativo ¿vale? por tanto no existe repositorio de RCs pero sí que existe repositorio de todas las versiones de Unwraith que han aparecido a día de hoy tanto de las versiones finales las versiones grandes como las siguientes revisiones que hay intermedias pero Jenny perdona desde la herramienta de Unwraith si te permite descargarte la RC sí, sí, sí hablo de un repositorio hablo de una dirección de internet una página web donde tú tienes todo el listado de todas las ISOs ¿vale? de todos los sistemas operativos publicados por LimeTech ¿vale? dentro de Unwraith me refiero que dentro de esa página web de ese repositorio de todas las imágenes del sistema operativo de Unwraith en ese sitio no aparecen las RCs aparecen aparecen las grandes revisiones y las intermedias pero sí como dices muy bien Manuel dentro del propio sistema operativo tú tienes la posibilidad de no seleccionar las versiones estables sino irte a las de desarrollo y en ese momento te enseña las que pero no te enseña todas claro te enseña las últimas que hayan de la misma revisión ¿vale? no te enseñará todas las RCs que se han publicado a día de hoy ¿no? pero sí sí, sí es así no, pero por ejemplo lo que yo me refiero es desde la propia herramienta esta que el del USB Creator este que te descargas de la web de Unwraith desde ese desde ese programita sí te permite descargarte la RC también sí, sí correcto también tanto desde el sistema operativo tú sabes que desde desde la propia interface de Unwraith tú puedes ver visualizar y mantenerte en la versión estable o directamente irte a la de desarrollo la que esté última de desarrollo y actualizar tu sistema operativo y por otro lado tienes la opción de que si te bajas la herramienta de creación del USB de arranque del sistema operativo también te sale el listado de todas las versiones que estén en ese momento publicadas ¿no? y seguramente no recuerdo si están las RC en el en la herramienta sí en la herramienta salen desde la RC1 RC2 RC3 la RC4.1 y RC5 sin embargo a nivel de servidor en el servidor cuando tú seleccionas la rama Next o Siguiente solo te aparece la última disponible en este caso la RC5 que tiene a ver tiene más sentido porque para qué quieres ir a una RC4 si está la RC5 a nivel de servidor pero la herramienta sí que te da todas las RCs en la rama yo me imagino que la herramienta de UnWrite para la creación de USB pues a nivel interno debe apuntar a ese repositorio en el cual hago referencia y debe leerlo de allí directamente seguro sí bueno era una curiosidad me sorprendió me sorprendió y bueno al final cogí otro USB que ya tenía UnWrite y ese sí que lo reconoció y tiré para adelante pero me pareció curioso me pareció curioso que desde la herramienta sí cuando la herramienta falla el propio sistema o sea la propia web ya te dice si no te funciona sigue el proceso manual pero vas a seguir el proceso manual y entonces no tienes disponible el poder tirar directamente con una instalación limpia de la 6.12.0 entonces bueno quería aprovechar de decir bueno bueno esto también nos da pie el tema de las distribuciones y demás y del USB con su evidente vinculación a las licencias pero también nos da pie en un momento dado a aclarar ciertos aspectos con respecto a cómo se gestionan las licencias ¿por qué? porque en las últimas semanas había salido algún escenario en el cual algunos de nuestros miembros pues tenían dudas con respecto a cómo se gestionaban las licencias y en el caso en el supuesto caso de que desestimaran el uso del sistema operativo de UNRITE ¿qué hacían con esa licencia? y si podían o no podían lo que se denomina revenderlas bueno y es evidente que el tema de la reventa no está contemplado por UNRITE de hecho una vez que tú apruebas la descarga de tu licencia asumes un articulado en el cual se estipula que no está autorizada o no una reventa de una licencia y eso lleva a que en un momento dado un escenario en el cual un usuario un miembro una persona quiera deshacerse físicamente de su servidor de UNRITE y utilizar otro sistema de otro servidor otro sistema operativo ¿qué hace con esa licencia? como la vinculación de la licencia con el USB al cual hacíamos referencia es directa ¿vale? porque cuando tú pagas por una licencia tienes que tiene que estar vinculada a un USB a una UID un identificador propio de ese pendrive ¿no? ¿se puede hacer? sí se puede hacer perfectamente se puede hacer simplemente aclarar de que en el momento en que cualquier persona cualquier miembro quiera deshacerse de su licencia porque sabe que no la va a utilizar nunca más y quiere amortizar el coste de la licencia pues a nivel personal a nivel privado pues simplemente lo que se trata es de informar a UNRITE informar a LIMTECH que esa licencia en cuestión se le cambia la vinculación de la dirección de correo electrónico que inicialmente está vinculada en el momento de la compra por tanto a partir de que tú modificas esa dirección de correo electrónico y en el supuesto caso que la vendas ¿no? quieres hacer una venda a nivel privado a nivel personal a otro comprador interesado ¿no? y no entraremos en costes pues que es un tema totalmente entre comprador y vendedor simplemente se trata de vincular esa licencia a otra dirección de correo electrónico que sería directamente la del comprador y ya está simplemente y entonces el comprador recibe un correo electrónico en el cual se le informa de que esa licencia está vinculada a su dirección de correo electrónico y se cierra la transacción aquí no hay aquí no hay nada más no hay que aportar ni pagar más ni nada de esto o sea se puede hacer lo que no se puede hacer que es el caso que nos encontramos en las últimas semanas lo que no se puede hacer es poner a la venta un servidor un hardware de UnWrite y en esa venta añadir que tú vendes la licencia de UnWrite eso no puedes hacerlo porque esa licencia aún la tienes tú como comprador por tanto no la puedes publicitar añadirla en el paquete de compra ¿vale? porque realmente esa licencia todavía es tuya aún no ha sido comprado ¿vale? lo más lógico sería vender el hardware y luego cuando el comprador a coordinarte tú con el comprador y una vez que el comprador ya adquiere tu hardware que lo has vendido seguramente muy bien pues hacer ese procedimiento a la cual hacíamos referencia del cambio de dirección de correo electrónico y una vez hecho eso pues ya está te desvinculas de UnWrite y ese comprador ya tiene su licencia su nombre totalmente legal y para siempre es decir que la relación contractual con LimeTech y con UnWrite continúa siendo vigente ¿vale? lo que no se puede hacer es venderla sin haber cambiado esa vinculación de esa edición de correo electrónico ¿vale? básicamente es que quería aprovechando que hablábamos de USB pues aclarar esa situación que se había vivido en el grupo hace unas semanas atrás Sí, de hecho esto esto está bien comentarlo primero de todo porque esto no siempre ha sido así ahora tenemos y contamos con esta ventaja que podemos mover estas licencias de UnWrite entre distintos usuarios pues cambiando el correo que no es algo que siempre hubiera existido pero toda la razón es decir las cosas hay que hacerlas con el proceso natural es decir la licencia mientras esté vinculada a una cuenta de correo esa licencia no se puede poner a la venta quiero decir puedes anunciarla pero sigue perteneciendo a un usuario como bien has dicho entonces me parece muy acertado hacer la aclaración porque esto siempre puede llevar a confusión o a error y bueno y con respecto también a lo que comentaba Manuel de PHP también el hecho de haber incorporado en esta nueva versión de la 6.12.0 la versión 8 de PHP también ha servido como revulsivo a nivel interno de UnWrite porque nos dimos cuenta se dieron cuenta de que había mucho contenido que por razones de falta de tiempo por cuestiones de abandono de mantenimiento por diferentes cuestiones pues habían diferentes complementos o incluso plantillas que en un momento dado podrían hacer uso de PHP 7 o en este caso PHP 8 y que no estaban actualizados y sirve de revulsivo para limpiar a nivel interno para limpiar a nivel interno de la community applications porque todos sabéis que hay libertad absoluta entre comillas a la hora de publicar diferentes trabajos complementos plantillas dockers lo que sea pero no es menos cierto que la disponibilidad que tienen los diferentes mantenedores de estos productos no es la misma nosotros tenemos la gran suerte que aquí tenemos a Manuel y a Jonathan que están no a full time pero poco les queda para estar a full time porque con las diferencias horarias que tenemos entre Chile y España en el caso de Jonathan y Manuel pues cuando uno empieza el otro se va a dormir o sea que como quien dice en Ertuls está en continuo desarrollo y esa es la suerte que tenemos pero no es menos cierto que hay muchos muchos complementos o habían muchos complementos y plantillas que pues que se habían dejado de mantener y hacía mucho tiempo mucho tiempo meses o incluso años y este revulsivo ha servido porque a nivel interno de Unright se ha hecho un llamamiento a todos los developers todos los mantenedores y desarrolladores de este tipo de productos que tenemos en la CEA para darles una fecha de fin una fecha de fin de contrato si me permitís lo pongo entre comillas porque evidentemente no hay ningún contrato simplemente decirles que y eso se viene avisando desde hace ya unos meses pero dando una fecha de finalizar y esa fecha es el 1 de septiembre si el 1 de septiembre del 23 existe algún complemento o alguna plantilla que haga sea necesario hacer uso de PHP 8 y que con fecha 1 de septiembre del 2023 no se haya actualizado simple y llanamente desaparecerá de la CA desaparecerá de la Community Application y tiene también toda su lógica porque vamos a mantener publicadas ciertos complementos o dockers o plantillas lo que sea si sabes que no van a funcionar en la 6.12.0 sería ridículo simplemente por el hecho de no mantener ese directorio de aplicaciones por tanto con fecha del 1 de septiembre lo hacemos público desde aquí toda persona que tenga publicada una plantilla un docker como quieras llamarlo un complemento un plugin y que no se haya actualizado y que sea necesario actualizar por la versión cambio de versión de PHP tiene hasta el 1 de septiembre a partir del 1 de septiembre tiene muchos números para que su trabajo desaparezca si ese a posteriori del 1 de septiembre ese mantenedor se pone las pilas y actualiza a lo que tenga que actualizar pues ya está se vuelve a incorporar y perfecto pero vais bien vais bien por eso porque bueno por diferentes circunstancias hay gente que no tiene tiempo de mantener todo lo que hace y hay gente muy productiva en los últimos meses ha habido gente muy productiva pero también se ha evidenciado que todo lo productivo que eres no lo mantienes por tanto ese tipo de perfil de developer pues va a tener un poco los días contados con respecto a las 6.12 por tanto todo lo que no hayan actualizado y mantenido pues va a ser un trabajo echado por la borda lamentablemente pero va a ser un trabajo echado por la borda así que bueno aprovechamos los micrófonos de Unriders para haceros saber a todos aquellos que hacéis aportaciones tanto de plantillas como de complementos que en un momento dado si es necesario actualizar versiones de PHP pues que lo hagáis tenéis hasta el 1 de septiembre entendiendo de que ya veréis recibido información al respecto desde los propios foros de Unride desde hace meses ¿vale? porque así se ha hecho y así lo llevamos haciendo de hecho nosotros ya lo hemos recibido lo recibimos nosotros hace hace semanas hace meses y también es una de las razones por las cuales nosotros no dejamos este tema de lado y ahí está Manuel y ahí está Jonathan para decirlo en sus propias voces ¿no? que en cuanto fuimos conscientes se pusieron a trabajar y ahí está publicado y actualizado y bienvenido sea ¿no? por tanto también aprovecho para para explicar que que ese PHP 8 todo y que a lo mejor inicialmente puede aparecer que no es una parte importante del interior de Unride pues pues sí que lo es porque incluso incluso el dashboard se va a ver enriquecido por esas propias actualizaciones de PHP porque como sabéis la 6.2.0 también a nivel de dashboard a nivel de interfaz de usuario va a permitir pues tener ciertas prestaciones y opciones que a día de hoy pues no teníamos ¿no? o no teníamos a nuestro alcance como puede ser el simple hecho de mover los diferentes bloques que tenemos divididos en el propio dashboard de Unride y poder reorganizar nuestra nuestra interfaz de Unride a nuestro gusto ¿no? y poder mover esos bloques de información a derecha izquierda arriba y abajo poder arrastrarlo y poder volverlo a recolocar allí donde donde haga falta luego por otro lado también se ha actual se han incorporado nuevos iconos identificativos a nivel de las unidades de la RAI o diferentes partes del sistema operativo donde hacía falta una actualización de esos iconos que describen ese hardware ¿no? que tenemos instalado en Unride ¿no? de hecho la 6.12.0 todo que puede parecer una versión más pero yo le doy razón yo cada día le doy más razón a Manuel que bien bien puede haber sido una versión 7 ¿no? más que una versión 6 porque realmente han habido han habido muchas muchas novedades al respecto Sí, bueno también quería también quería o sea quería dar las gracias a a Manuel y también a Jonathan por todo el trabajazo que han estado haciendo el otro día el otro día actualizaron Nerd Tools y metieron Borg por ejemplo que es una cosa que los que me conocéis sabéis que soy bastante 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 fan pero pero bueno pues la verdad es que lo que decía yo al principio del podcast que estamos trabajando de tapadillo que no se ve es algo que no es visible pero que bueno la idea es que sepáis que nosotros estamos seguimos trabajando para aportar cada vez más cosas a la comunidad y la verdad es que me alegro muchísimo de que hayamos cogido nosotros el relevo de lo que fue el antiguo Nerd Pack porque es un es un paquete de aplicaciones que me parecía súper súper interesante y súper necesario para la para la comunidad y bueno nosotros hemos cogido el relevo y espero que que bueno sigamos haciéndolo por muchos años también dígame oye no simplemente que tienes toda la razón del mundo Jorge tienes toda la razón del mundo me refiero que cuando en su momento tomaron la decisión tanto Manuel como Jonathan de de coger ese ese desarrollo ese plugin que ya no tenía mantenimiento en la 6.11 si no recuerdo mal que es que era de las 6.10 a las 6.11 se dejaba de tener mantenimiento estuvieron muy 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 al quite tuvieron la oportunidad y han hecho suyo un trabajo y a día de hoy y no soy yo quien tiene que decirlo pero a día de hoy seguramente muy poco contenido hay de lo que era aquel NERPAC porque han conseguido hacer suyo este proyecto han trabajado código desde desde lo más profundo del propio del propio plugin y poco se parece a día de hoy todo el trabajo que se ha realizado en los últimos meses y a la vista está a la vista está que la que hay dos comunidades cercanas a nosotros como es la comunidad francesa y la comunidad alemana que han sacado vídeos directamente han publicado vídeos en youtube directamente relacionados con con Nertools me refiero que ya no es que solo nosotros estemos contentos y orgullosos del trabajo realizado que lo estamos que lo estamos es evidente sino que que a nivel internacional y cuando digo internacional evidentemente es Francia y Alemania se han hecho eco de esa publicación de Nertools y han visto bien el realizar diferentes tutoriales en youtube para publicitar Nertools vale por tanto ya no es que seamos solo nosotros porque estamos orgullosos y contentos que repito lo estamos sino que el reconocimiento internacional cada día es más evidente y más patente por tanto nuestras más y mis más sinceras felicitaciones tanto a Manuel y Jonathan por el trabajo que realizan habla 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 tú no dale dale que yo iba a pasar a otro tema si quieres responder vale nada sí simplemente nada que muchísimas gracias tanto Jonathan por el tema horario no está pero vamos que puedo dar las gracias en nombre de igualmente muchísimas gracias chavales como dice siempre Eugenie estamos todos en esto es verdad que al hilo de lo que ha dicho Eugenie simplemente resumir que sí que efectivamente lleva razón Nertools con respecto de Nertpack ya ya es verdad que se parece bastante bien poco lo primero porque hubo que hacer un cambio bueno no estábamos obligados pero pero sí que es verdad que decidimos a raíz de que de que un raid en la 6.11 nos diese la oportunidad de dejar los paquetes en la carpeta boot extra y que se instalasen pues nosotros vimos vimos hay un filón en el cual pudimos aprovechar limpiar mucho código porque es absurdo que tú te compliques la vida montando un sistema de instalación cuando ya ellos te están ofreciendo una oportunidad de poder hacerlo entonces pues es verdad que internamente ya tiene poco que ver con Nertpack es un desarrollo ya bastante mucho más moderno ahora con el cambio a PHP 8 pues ya lógicamente se ha tenido que cambiar muchas cosas y como comenté antes pues bastante bastante más cambios y mejoras que que se van a vecinar en las próximas semanas así que que nada simplemente que estén atentos que espero que les guste a todo el mundo que lo que lo prueben que es un sistema muy fácil de poder instalar las herramientas además vamos a añadir algunas cositas más intentaremos que en esta semana o la que viene que igual le puede gustar a la gente y lo que sí quería aprovechar el podcast de hoy es para comentar que que los que tengan cuenta de de G-Hub cuando necesiten algo tengan cualquier problema con con Nertools pues que se vayan al repositorio nuestro de un Raiders en Nertools y que bueno el que sepa cómo funciona G-Hub pues simplemente que habrá un pull request solicitando bien un paquete o o si hay algún tipo de mejora que quiera solicitar o algo y si es algún problema que se encuentra con un paquete que no funciona pues dentro de G-Hub también tiene los apartados de los issues que son los problemas que te puedas encontrar y igualmente abre un como un ticket digamos y nada que nos comenten qué es lo que le pasa y intentaremos solucionar lo antes posible y ya está Muy bien pues si os parece cambiamos un momentito de tema y pues mira me gustaría que Ezra nos hablara un poquito sobre el sobre el nuevo dashboard a ver si Ezra puedes decirnos alguna cosa ya que has estado esta tarde robando dale dale pues adelante como me has pasado ahí la patata toma aquí tiene usted caballero bueno pues lo veníamos comentando hoy en el en un directo que bueno que he hecho este mediodía justo no era la intención pero al final ha salido porque al final la gente también quería ver un poquito los cambios bueno respecto a la 6.11 que tenemos como más interesante tenemos un dashboard que ahora sí es personalizable en gran medida de acuerdo si todos tenéis en mente el dashboard de un write estaba seccionado en tres columnas la primera columna con todos los datos del sistema pues los datos de placa cpu la interfaz lan bueno todo lo que era propiamente de sistema una sección central donde aparecían vuestros contenedores dockers máquinas virtuales los shares los usuarios y una tercera columna especial para todo el tema de los discos tanto la array la caché la paridad etcétera etcétera que aparece en la 6.12 que introducen introducen como primera novedad que tú puedas intercambiar en estas tres columnas tú puedas intercambiar donde quieres que esté cada información es decir yo puedo coger por ejemplo mi array la sección del array y la puedo desplazar a cualquiera de las tres columnas y así con todo puedes desplazar completamente todos los todos los elementos esto nos permite personalizar un poquito más ese dashboard y ver la información pues de una manera a lo mejor para nosotros más acertada de cómo nos lo ofrecía un write ligado a esto también tenemos la posibilidad de eliminar que no comprimir estamos hablando de eliminar a ciertas llamémoslo tarjetas ¿vale? cada cuadrito de esto con una información también podemos eliminarlas por ejemplo no sé vosotros pero yo muchísimas veces en la columna central toda la parte de los shares y los usuarios siempre las tengo minimizadas minimizadas me refiero comprimidas ¿vale? que las puedes las puedes comprimir o las puedes bueno ¿por qué? pues porque no me ofrecen ningún tipo de información es una información que conozco que no la toco prácticamente nunca y que lo único que hace es hacerme el dashboard más largo ¿vale? y tener que hacer scroll etcétera etcétera al final ¿qué hago? oculto en la 6.12 ¿qué puedo hacer? me lo cepillo puedo eliminar esas tarjetas ¿vale? además de poderlas mover las puedo eliminar de tal manera que puedo dejar un dashboard mucho más limpio con únicamente esa información que yo quiera visualizar ¿de acuerdo? sin que tenga que yo hacer probablemente scroll ni nada de esto para poder hacer esto que comento ¿qué han hecho? en lo que es la cabecera de un RAID que la cabecera sabéis que es común justo debajo de donde saldría pues los días que lleva vuestro servidor encendido donde sale el nombre de vuestro servidor es decir hay una pequeña zona de iconitos a la derecha de esa cabecera a la derecha abajo de la cabecera a la derecha y ha aparecido un icono nuevo que es un candado este candado por defecto aparece en rojo ¿de acuerdo? esto significa que tenéis el dashboard bloqueado cuando clicáis sobre este candado se pone en color verde el símbolo cambia y aparece como que está abierto el candado y esto os desbloquea unos iconos extras que son la cruz de eliminar en cada una de estas tarjetas ¿vale? como os decía y la posibilidad de mover los elementos siempre que tengáis el dashboard bloqueado esto no será posible ¿de acuerdo? que a día de hoy si recordáis los elementos podéis moverlos dentro de su propia columna en cualquier momento pues con este candado no con este candado lo que hace es un bloqueo completo del dashboard no podéis ni tan siquiera mover los elementos en su propia columna a diferentes posiciones para hacer todos estos cambios pues desbloqueáis el dashboard y podéis personalizarlo esto es lo más novedoso y digo lo más novedoso porque es lo más vistoso el hecho de poder jugar un poquito más con este dashboard y tenerlo más al gusto para ver esa información más crítica o que más nos interese ¿qué más aparece en el dashboard? aparece una funcionalidad más en esta misma zona de iconitos en la cabecera abajo a la derecha al final de todo aparece una campana esta campana aparece por defecto no así en otras versiones que nos da la información aunque creo que se podía activar con algún plugin si no recuerdo mal es la parte de las notificaciones ¿vale? que esto de normal no salía y salen las notificaciones que son las alertas los warnings y los y bueno notices que le llaman ahora aparece aparece directamente por defecto ¿vale? más allá de esto el dashboard no ha cambiado más no ha cambiado no ha cambiado más sí que hay otros cambios importantes dentro dentro de de un write uno de los cuales me parece y también lo hemos estado viendo hoy en el directo me parece súper súper interesante y es que como ya vaticinaba LimeTech ha desaparecido han desaparecido los modos de los modos en los shares os acordáis que había cuatro modos no sí solo y prefer pues estos cuatro modos han desaparecido ¿cómo lo ha cómo ha atacado esto LimeTech? lo ha atacado de la siguiente manera ahora cuando vosotros tenéis un un share creáis un share o cualquiera de los que ya tengáis creados os aparecen dos os aparece por defecto el primary storage que puede ser caché o puede ser array es decir vosotros decidís donde queréis que sea el primary storage y os aparece justo debajo el secondary storage que el secondary storage vendría a ser el el exceso es decir en caso de que vuestro primary storage para ese share se llene si tenéis configurado el secondary storage que solo puede ser y aquí digo solo porque es así tal cual solo puede ser el array esa información esa información que tenéis por ejemplo en discos caché puede ir hacia el array ¿qué pasa si el primary storage es array? pues que no hay secondary storage disponible es decir la información que exceda del tamaño máximo de vuestro array nunca irá a ningún pool de discos nunca irá a ningún pool caché ¿vale? y esto es importante porque a día de hoy en la 6.11 esto sí que existía ¿de acuerdo? existía tanto el desborde hacia el array desde la array hacia la caché como también de la caché hacia la array ¿vale? esto desaparece desde la caché podemos desbordar hacia la array pero de la array nunca podrá desbordar hacia ningún pool caché para acabarlo de complementar porque todo esto aparentemente bueno es un cambio relevante porque cambia una funcionalidad que hasta día de hoy considero que era bastante confusa y digo bastante confusa en el sentido de que en la comunidad muchas veces se ha hablado de esto y a la gente siempre le ha costado un pelín entender cómo funcionaban los cuatro modos yo creo que aquí y esto es un ha sido un puntazo por parte de LimeTech han incluido otra sección aparte de lo que es el Primary Storage y el Secondary Storage que es el Mover Action el Mover Action en este caso si vosotros tenéis un share configurado en caché con desbordamiento al Array el Mover Action os da dos opciones es un desplegable y os da dos opciones caché y aparece tal que así lo voy a decir en voz tal como aparece sale caché una flecha en dirección a la derecha Array ¿qué significa? que vosotros podéis decidir cómo tiene que actuar el servicio Mover en este caso y en este caso tendréis siempre la opción de que sea desde la caché al Array o del Array a la caché y esto es confuso porque realmente si vosotros tenéis un Primary Storage de en caché que tiene que desbordar al Array y tenéis el Mover Action desde el caché al Array significa que os va a mover el servicio Mover os moverá todo lo de la caché al Array ¿vale? entonces dices bueno pero es que eso no es desbordamiento pues efectivamente no es desbordamiento no tiene mucho sentido en ese caso no actives el servicio Mover pero es así ¿cuál es la otra opción? Array flecha a la derecha caché es decir es la que tiene más sentido si la caché ha desbordado al Array cualquier tipo de información el servicio Mover en esta opción Array hacia la caché lo que hará será devolver todo ese contenido al pool de caché desde donde ha desbordado en el momento que tenga espacio disponible si no Mover no se va a poder ejecutar y a pesar de que al principio decía que es un puntazo y también he dicho que era en parte confuso tengo que deciros que en la sección compartido ha aparecido una pestaña hay una pestaña perdón una columna nueva no dentro de cada share sino en la vista general de compartido que una columna que se llama storage que nos muestra a nivel gráfico donde está la información y el servicio mover hacia donde actúa de tal manera que nosotros podemos ver por ejemplo si tenemos un share en este caso por ejemplo app data que lo tenemos configurado como primary storage en caché secondary storage tenemos el array y el servicio mover lo hemos puesto desde array a caché nos aparecerá esto gráficamente en esta ventana y esto yo creo que es lo que va a marcar el punto de inflexión de que la gente llegue a entender como están montados sus shares porque es muy fácil ver ahora con este con este grafismo del servicio mover que han añadido hacia donde están yendo tus datos si van hacia un lado o hacia el otro y como están actuando si el servicio mover está activo lo veréis si el servicio mover no está activo veréis que solo aparece allí donde esté vuestra información ¿de acuerdo? igualmente si esa información está solo contenida en la caché por ejemplo os aparecerá un iconito un iconito que os dirá primary storage caché exclusive access quiere decir esa información solo la tenéis en la caché sin embargo si ese share en ese momento lo tenéis dividido entre la caché y el array este icono de exclusive access no os aparecerá os estará diciendo y con el grafismo de mover donde tenéis esa información pues caché y array lo cual ya visualmente será en ese primer impacto os estará dando la pista de qué está pasando con vuestra información dónde está contenida para que vosotros podáis tomar también acciones sobre lo mismo de hecho creo que me he enrollado un poco de más pero es bastante más fácil verlo porque es algo bastante más visual este cambio pero yo creo que es un cambio muy muy relevante porque las cuatro maneras que teníamos de crear un share y de cómo esa información se movía siempre ha sido confusa y yo creo que esto ha sido una gran apuesta por LimeTech que no dudo que la seguirán depurando probablemente pero que ahora es muchísimo más claro porque no nos basamos en cuatro nombres en no, sí, solo y prefer y tener que leer la ayuda de qué significa cada una de ellas porque ahora lo que vemos es con un grafismo con flechas es de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde nos iremos con el servicio mover y eso la verdad es que ayuda muchísimo también parece que está ahora más claro yo la verdad que esta parte no la había visto porque Nerdtools me ha robado todo el tiempo que tenía pero pero es raro yo creo que ahora a priori sobre todo de cara a nuevos usuarios y bueno incluso los que llevamos tiempo yo creo que como bien has dicho está muchísimo más fácil y más claro que antes porque antes es verdad que yo siempre tenía que mirar la ayuda yo es que no me acordaba de una vez para otra y es que a día de hoy sigue siendo así porque es fácil cuando lo miras una primera vez haces los shares los configuras con esas cuatro con esas cuatro casuísticas que teníamos a día de hoy pero luego es fácil que se nos olvide cuál era la opción prefer y cuál era la opción yes porque siempre tenías siempre había la duda y la gente siempre le pasaba de decir yes era la que va de la cache a la ray o de la raya a la cache claro era una palabra que tenía que definir un movimiento y entonces eso no estaba nunca claro si no mirabas la ayuda que al final la ayuda siempre te daba la clave ahora eso ha cambiado ya no es una palabra que define un movimiento sino que es un grafismo es una flecha que te indica de dónde vas a dónde vienes y dónde irás claro con el servicio mover y yo creo que eso ha sido un gran acierto porque era un punto que yo creo que tenían que mejorar lo han valorado le han dado un repaso un lavado de cara y yo creo que van por el camino correcto sí yo creo que sí yo creo que ahora que está mucho más claro y va a ser mucho más fácil para los usuarios pero bueno esto implica que Carpe va a tener trabajo extra porque va a tener que modificar su Sunrise for Dummies versión 6.12 sí 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 espera ahora se se viene nuevo aleado de vídeos ay Dios mío bueno ya pensaba que nada podía salir peor toma cuatro vídeos nuevos ay Dios mío bueno en este en este sentido durante las últimas los últimos días las últimas las últimas las últimas semanas ¿no? y he tenido la suerte de poder de poder estar al lado de Jorge en otros delante de otros micrófonos delante de otros podcast que nos invitaron para comentar también novedades de Unride de la salida de la 6.12.0 bueno y en ese sentido pues evidentemente pues informamos ¿no? informamos y comentamos y explicamos a todo lo que acontecía a la salida de la nueva versión pero pero bueno pero en nuestro podcast es evidente de que de que no está no es menos que también dar ciertas noticias ciertas y además en primicia ¿no? porque esto sí que va a ser en primicia porque no lo hemos comentado en ningún en ningún otro micrófono que hayamos estado presentes y es que y es que la comunidad en este caso nuestra comunidad de Dan Raides propuso propuso hace escasos escasos tres días a LineTap la incorporación en la gestión de los archivos en la gestión de los datos la incorporación en próximas revisiones de lo que se viene a denominar los archivos perdón inmutables ¿vale? lo que venimos a llamar vulgarmente como almacenamiento Worm ¿vale? ya sabéis que bueno si no lo sabéis el almacenamiento Worm estas iniciales vienen a describir lo que lo que viene a ser como escribe una vez y lee muchas veces ¿no? ¿para qué sirve esto? pues para sirve básicamente pues para poder blindar si aún cabe más a esos datos críticos y esos datos importantes que que no queremos perder ¿no? y que no queremos perder incluso en una situación de un ataque de ransomware ¿vale? porque ya sabéis perfectamente que cualquier método de ataque de este tipo de sistemas principalmente lo que hace es cambiar esas extensiones de archivos por unas extensiones propias con lo cual no te da la posibilidad de acceder a tu información y automáticamente pues recibes una notificación de si quieres leer tu información paga ¿vale? y en ese sentido pues existe existe un método que son los datos inmutables las carpetas inmutables que permiten precisamente eso ¿no? permiten blindar nuestros datos importantes ¿vale? y lo de importante lo tiene que que valorar cada una de las personas lo que es importante para él y para ella para que esos datos en el supuesto caso incluso de un ataque de Rasonware pues no se vean afectados porque esos esos archivos se pueden leer pero no se pueden modificar ¿vale? es como es como describir un archivo el antiguo archivo definitivo ¿no? cuando acababas de almacenar unas facturas unos documentos importantes eso es evidente que esos documentos ya no se modifican ¿no? y a nivel y a nivel incluso empresarial existen muchos ámbitos en los cuales hay documentos documentación no solo a nivel personal en los cuales hay datos que ya nunca más se modifican como puede ser la emisión de facturas o la recepción de facturas para nosotros por diferentes proveedores información para nosotros que puede ser de importancia o relevancia como puede ser fotos familiares vídeos familiares etcétera etcétera de almacenamiento que es inmutable y de ahí viene su nombre para que no puedas perder ni de forma accidental esos datos pues esa es la aportación la petición que hizo que hemos hecho de hecho desde un Raides a LimeTech para que en las próximas revisiones de la 6.12.0 peamos próximamente la posibilidad de aplicar en diferentes carpetas pues esa inmutabilidad a la cual hacía referencia y la buena noticia es que esa petición ha sido aceptada por parte de LimeTech por tanto se empieza el desarrollo directamente ya está está ya encima de la mesa está en el en la hoja de ruta de LimeTech en este caso del sistema operator de Don Wright y bueno y lo podemos decir hoy aquí como primicia que nuestra comunidad pues continúa como dice muy bien dice Jorge trabajando y muchas veces no es visible pero siempre siempre lo hacemos todo lo que hacemos lo hacemos pro a lo que es la comunidad de un Raides por tanto nos podemos felicitar todos pues felicidades a todos hombre lo que sí es verdad que al hilo de lo que acabas de comentar Eugenio lo que está claro que el 90% pues no decí más de los documentos que tenemos en un NAS normalmente al menos yo creo que los que tenemos en el Array son datos que no tocas entonces todo lo que tengas en el Array te creas una carpeta donde tengas temas de fotos facturas etcétera y la pones con ese formato que no te la puedan fastidiar y la verdad que es un puntazo pero hay que valorarlo también eso ya lo hablaremos más detenidamente seguramente en sucesivos podcast porque bueno el handicap de Wormes no deja de ser de que ni siquiera tú lo puedes borrar ¿vale? cuando tú ejecutas una instrucción de datos inmutables a una carpeta o un archivo ni siquiera tú lo puedes eliminar la única forma de eliminar esos datos sería formateando ese disco ¿vale? por tanto hay que tener muy en cuenta esta situación esta casuística porque ni siquiera tú podrías eliminar esos datos a no ser como digo formateando ese disco por tanto una unidad inmutable es un archivo definitivo es un archivo donde realmente tienes clarísimo que ese contenido no lo vas a manipular ni vas a editar esas fotografías de tu familia de tus hijos ni evidentemente vas a poder modificar una factura ni la recepción de una factura ni documento oficial ¿vale? por tanto todo lo que va a una carpeta inmutable tienes que tener clarísimo que ese contenido ni siquiera tú lo vas a poder borrar y si lo quisieras eliminar insisto tienes que formatear el disco por tanto hay que tener en cuenta esas ciertas casuísticas que ya comentaremos más adelante en otros momentos porque ahora ya se nos hace tarde pero que bueno que el hecho de tener esa posibilidad lo único que hace pues es a tener mayor o mayores acciones a la hora de cómo gestionamos nuestros propios datos en nuestros servidores ¿no? sí, sí, sí exacto yo lo que me refería es que lógicamente lo que tengas en el array tú te puedes crear la parte esta que no vas a modificar y después pues bueno con temas de caché y demás pues tendrías los documentos digamos diarios ¿no? lógicamente claro tienes que tener después muy claro qué documentos vas a meter y cuáles ¿no? de hecho precisamente de eso se trata ¿no? de que no te los puedan modificar nadie correcto correcto sí bueno Jorge te toca pues bueno yo creo que ya hemos tocado los principales puntos de la de la 6.12 a mí no se me ocurre nada más que comentar no sé si alguno de vosotros quiere añadir algún otro tema o hacer algún otro comentario bueno temas hay muchos horas de sueño no tantas así que no podríamos hablar de podríamos hablar por ejemplo de Connect la evolución de MyServers podríamos hablar de algunos plugins que han aparecido últimamente como el del reinicio pero el reset pero yo creo que esto lo podemos dejar para 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 otros podcasts hablamos más en concreto de algunos productos si os parece pero bueno espérate el de reinicio podemos hablar hoy si queréis te lo voy a resumir no uséis ese plugin ya está ya continúa no yo iba a decir un poco lo mismo es decir me ha parecido bastante ridículo como tal porque lo único que hace es lo mismo que hace NewConfig pero lo hace mal es decir a ti te rompió el servidor y a mí me ha reiniciado el servidor sin hacerme nada de lo que le pedí entonces es como un poco incongruente tengo que intentar buscarle un poco de sentido pero es verdad que no vamos no no pinta muy bien ese plugin pues no yo lo que lo he probado ha sido un poco catástrofe si yo es que la verdad es que no lo he no he tenido oportunidad de probarlo así que bueno catástrofe te digo he tenido que formatear y empezar de nuevo vamos con eso te lo digo ah bueno bien 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 lo que viene siendo un un pequeño problemilla sin ninguna importancia ¿no? así que por eso te digo que yo por mi parte que paso palabra creo que creo que para un futuro podcast deberíamos si os parece cuando ya haya salido la la 6.12 dedicar un podcast entero a ZFS sus características el tema de corrección de errores el tema de compresión el tema yo que sé ZFS send y todas las distintas cosas específicas que tiene ZFS quizás para que la gente se familiarice un poquito más con este con este nuevo sistema de archivos creo que puede ser una buena idea para un para un podcast posterior sí yo creo que sí me parece me parece muy correcto además hay algún plugin por ahí para ZFS específico en fin yo creo que sí que se puede hablar de ZFS yo creo que que ahora mismo es verdad que bueno es lo más relevante de la 6.12 sí yo para mí también lo es y eso que todavía no está no lo tenemos no lo tenemos funcionante pero yo creo que eso y en el futuro cuando que está en la hoja de ruta pero que todavía no hay fecha ni se sabe más o menos cuándo el múltiples arrays que eso es yo creo el otro el otro cambio grande que la comunidad lleva esperando yo creo que en ZFS y ese son las dos cosas más gordas que ha cambiado Unraid en las últimas versiones yo espero que el próximo podcast podamos hacerlo antes de que salga el múltiple array porque ahora mismo es un pensamiento estaríamos yendo demasiado largo bueno chicos no sé si no tenéis nada más que añadir yo creo que podemos ir cerrando el podcast correcto sí bueno pues nada sin más vamos a despedirnos Eugenie si te si te despides por favor claro que sí como siempre con un fuerte abrazo a todos los miembros y a toda la comunidad hispana que nos sigue nos apoya y que dependemos totalmente de ellos porque como siempre decimos no tendríamos significado de existencia si no fuera por esa comunidad por tanto muchas gracias a todos y nos vemos y nos vemos en el próximo capítulo Manuel por favor sí igualmente lo que ha dicho Eugenie un abrazo fuerte para todos simplemente comentar una cosa que si se encuentran algún extranjero en el Discord que no se asusten que el otro día Eugenie Eugenie puso la invitación de Discord en el foro de Nertools así que si entra algún guiri pues pues nada le ofrecéis jamón cerveza y ya está y nada más espero que que no tardemos tanto en trabajar a ver si cogemos un poquito de ritmo y nada Sergio tu turno bueno pues nada agradecer de nuevo a la comunidad como siempre por estar ahí por escucharnos soportarnos sufrirnos y nada que esto al final es con amor para para todos ellos y espero yo también sinceramente poder poder estar ahí con otro podcast próximamente que sabemos que gustan y al final es para ellos entonces esto se hace con mucho cariño y aún no le llena bueno pues muchas gracias a todos por por venir a este a esta reunión nos ha costado pero bueno aquí estamos casi todos y Jonathan si nos estás escuchando te echamos de menos compañero ojalá que a la siguiente puedas puedas acudir pues nada sin más nos despedimos desde la comunidad de Anrae y DS y un saludo a todos nos vemos en el próximo podcast y y i i Gracias por ver el video.